Música Modelaje webcam Podría decirse que la primera mujer que transmitió su vida en vivo a través de internet fue Jennifer Ringley en 1996 a sus 19 años de edad. Jennifer o Jenny Cam, como se le conoció desde entonces, comenzó a transmitirse a sí misma desde una residencia estudiantil en Pensilvania, en los Estados Unidos. A Jennifer se le considera como la pionera entre las modelos webcam. Lo que hizo Jennifer se convirtió en un fenómeno mundial y también en un negocio muy lucrativo. Este auge contribuyó al desarrollo de plataformas en línea que hicieron posible que estos contenidos llegaran más fácilmente y rápido a todos los clientes. Según datos extraoficiales, en el mundo puede haber aproximadamente unas 150 mil modelos webcam conectadas. En Colombia hay aproximadamente 2.000 estudios webcam. Colombia es el segundo país del mundo con más modelos webcam después de Rumanía. La mayoría de personas que trabajan como modelos webcam son mujeres y hombres entre los 18 y los 24 años de edad. Quienes trabajan para estudios suelen recibir el 60% de lo que recaudan por sus shows en vivo. El 40% restante cubre los gastos operativos. Cuando las modelos trabajan desde su propia casa, el pago puede estar entre el 70% y el 80%. En este caso, las modelos asumen los gastos de Internet. El modelaje webcam en nuestro país no es ilegal, pero no está regulado. La Corte Constitucional ordenó que se legalice el trabajo de las modelos webcam. El Partido Centro Democrático radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende reglamentar los contratos con las modelos que trabajan en estos estudios. La reglamentación, aseguran las personas gestoras de esta iniciativa, es necesaria para evitar explotación laboral y también violación de los derechos de estas personas. Después del video de contexto y les damos la bienvenida a todos ustedes, señores y señores, bienvenidos. Gracias por su sintonía, por su confianza en este programa de opinión aquí en Telemedellín. Media hora o más bien una hora para hablar de este tema bastante polémico por demás en un país católico. Y vamos a ver qué puede suceder. Las modelos webcam, qué está pasando con esta creciente industria, hay que decirlo así, en nuestro país. Invitados hoy para hablar de este tema, conocedores de la materia. A todos nuevamente, buenas noches. Además, recuerden este programa miércoles y jueves, 8.30 aquí en Telemedellín. Vamos a hablar con cada uno de ellos y están nuestros invitados. Juan Pablo Marín, psicólogo, bienvenido. Juan, muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes dos aquí compartiendo este círculo de la palabra. Bueno, también le doy la bienvenida al pastor, además y abogado, Ever Adolfo Álvarez. ¿Cómo está? Mucho gusto, Juan. Excelente. Gracias por la invitación. Bueno, y también está con nosotros una persona que conoce muchísimo de esta materia, que es además el representante legal de FenalWeb, que es la federación justamente que está agremiando en este momento a todas estas empresas, si se quiere, de esta manera, de las cámaras, de las modelos web, que es Juan David, no, perdón, se me estaba escapando su nombre, Guillermo Valencia. Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con usted porque, por ser representante además de FenalWeb. ¿Cómo está la industria de las modelos webcam en Colombia? Bueno, vengo en representación de FenalWeb y es bueno aclarar que somos federación y en este momento abarcamos aproximadamente ocho asociaciones a nivel nacional. Dentro de estas ocho asociaciones hay aproximadamente mil empresas dedicadas a esto. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo en el transcurso de estos años? Entendemos la situación que genera esto al entorno social, eso lo tenemos muy claro, pero como es una realidad que hay en este momento, hemos tratado de hacer acercamientos con el gobierno nacional, el gobierno local y el único acercamiento que hay es buscar una regulación. Como lo decían ahorita en la introducción, es una actividad lícita, no es ilegal. Entonces, lo que tratamos de buscar en este momento de una realidad que ya existe y que va a ser muy difícil cambiar, es regularla. Regularla porque, como decía también en la introducción, la Corte Constitucional le preocupa y dicen, es una actividad lícita y genera ingresos, pero hay un problema muy delicado y es la coacción social que hay para todas esas personas, hombres, mujeres o de cualquier género, que quieran incursionar en esta clase de negocios. Entonces, ese es como el dilema de esta situación. Yo venía pensando ahorita en el carro, decía, bueno, no sabía que teníamos a un pastor aquí, en la entrevista, pero es mucho de la parte moral. Entonces, para muchos es inmoral, pero la conclusión es que es inmoral dependiendo de la sociedad donde estemos. En otros países del mundo, industrializados, la prostitución es legal y hay que estudiar para poder hacer prostitución. En Colombia está pasando exactamente lo mismo, la prostitución no es ilegal, tanto que fue regulada en un artículo de ley. Entonces, es exactamente lo mismo que nos está pasando. La prostitución y el modelaje webcam, hay un hilo muy cerquita entre los dos. Ese es el problema. Que son de índole sexual, eso no lo podemos evitar y no nos vamos a decir mentiras. Sí, hay un hilo. Entonces, nuestra posición es, como federación, es si tenemos prostitutas en la calle o chicas trabajando en la calle arriesgándose a una situación, o creemos estas chicas en un establecimiento de comercio que es legal y le puede garantizar sus derechos fundamentales, que es lo que decía la Corte Constitucional. El problema es que muchos estudios de apeso, como decimos vulgarmente, tienden a esto, a aprovecharse de la situación, los venezolanos, venezolanas. Entonces, sigue siendo un negocio. La parte inmoral, yo analizaba, yo decía, si una persona, donde dice la Corte Constitucional, que el problema es de la coacción social que hay en la situación. Entonces, depende de mi relación con el entorno, que no tengo manera, eso es un plan para ellas, empezar a trabajar. Es una pequeña introducción que usted nos está haciendo. Además, para que quede en contexto y lo estarán viendo los televidentes, estamos hablando hombres de un tema que en su mayoría es ejercido por mujeres. Y de al que decirlo de esta forma, que fue bastante complejo conseguir a una mujer que participara con nosotros, que ejerciera el tema de la webcam, justamente por eso, por el ataque moral que se puede llegar a dar contra ella frente a esta situación. Así que quizá es por eso que estamos en este momento, en este panel, solo hombres hablando sobre esta materia, pero que también incluye a los hombres, por supuesto. Pastor, usted, ¿cómo está viendo desde la iglesia este creciente negocio, además? Bueno, Juan, yo creo que hay que separar varias cosas. Número uno, entender que desde el ámbito nuestro, desde la creencia nuestra, pues nuestro principal manual de conducta y de vida es la Biblia. Y es de donde nos pegamos, de donde sacamos al Dios que creemos. Y creo que no podemos hablar de Dios llevando la contraria a lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y la palabra fornicación que se usa ahí en el griego es la palabra porneia. Entonces, porneia no quiere decir la relación sexual entre un hombre y una mujer sin tener matrimonio, sino que simplemente habla de la depravación sexual o de todas las manifestaciones que el hombre puede sacar para agradar a su propia carne, agradar sus propios gustos. Y entendiendo que el hombre no es autoadministrable, o sea, el hombre no se protege a sí mismo, sino que el hombre necesita ayuda para su propia protección. Si el hombre se da rienda suelta a todos sus desvíos o a todos sus deseos, para no decirle desvíos, a todos sus deseos y a todo lo que le gusta, le agrada, el hombre se autodestruye a sí mismo. Es lo que la Biblia hace donde nos lleva. Sí, Guillermo. Lo que pasa es que si le metemos religión y si le metemos el punto de vista que usted tiene referente, pues va a ser muy complicado, va a ser muy complicado porque si usted me está diciendo que si yo me tengo que regir por sus creencias, ¿no? Son sus creencias, entonces yo no me puedo masturbar. ¿Cómo me vas a masturbar? Entonces para ustedes masturbarse es un pecado. Pensar en que la mujer se pueda masturbar es un pecado o que se pueda tocar. Guillermo, precisamente fue mi introducción. Si me salgo de la Biblia, pues debo buscar otras líneas de conducta o otras líneas de creencia. Pero, como podrás ver, soy un pastor. ¿Y de dónde me pego? De la Biblia. O sea, soy abogado y como abogado me pego de la norma colombiana. ¿Sí? Yo le doy una pregunta. Pero entonces, hablar de la moral, pues yo tengo que hablar de una moral bíblica. ¿Sí? Entonces, cada persona es libre por su derecho a la libre expresión, su derecho a la libre religión. Usted puede, artículo 19 de la Constitución, usted puede escoger su religión en Colombia. Tiene todo su derecho. Entonces, desde ese ámbito, desde esa perspectiva, yo puedo hablar desde la Biblia. Si quitamos la Biblia, cada cual opina, piensa y hace como quiera. Y es libre en este país, en Colombia. Usted mismo lo dijo. Lo dijo Juan, no está regulado, sí, pero está permitido. Esperemos que se regule. En algún momento el cigarrillo fue prohibido. En algún momento el alcohol fue prohibido. Cada vez las normas van siendo sensibles y permisibles a los deseos desenfrenados del hombre. Hay países donde son más liberales que Colombia. Yo voy a lo mismo. Todo depende de la época y la sociedad. Sí. El cannabis. Hace unos años, oh, era inmoral. Fumar marihuana. Terrible. Era inmoral. Ahora resulta que ya podemos fumarnos el cachito de marihuana en la calle. No tenemos problema. Entonces, dentro de ese ámbito, ustedes como, bueno, religión, ¿no? Es una religión. Entonces, ¿cómo asumen los cambios? Porque ahí la sociedad depende y las regulaciones dependen de cómo la sociedad evoluciona. Entonces, lo que era pecado para ustedes hoy, puede ser que el mañana lo regulen. Entonces, ¿cómo determinan ustedes qué es pecado y qué es bueno? La Biblia dice... Es conflictivo, pero es conflictivo. O la Biblia tiene que evolucionar. La Biblia no evoluciona. La Biblia es sempiterna. La Biblia es para siempre. La Biblia es para antes, para ahora y para después. Pero permítanme un momento, antes de que sigamos con el tema de la reunión, que está muy interesante. También quiero darle la palabra a Juan Pablo Murillo, psicólogo. Marín, Juan Pablo Marín. Disculpenme, Juan Pablo Marín. Quien nos puede contar un poco, además, ya estamos viendo los puntos de vista acá. Desde la ciencia. Diferentes de lo que hay sobre este tema, de las modelos webcam. Desde la psicología, ¿cómo está analizando usted toda esta situación? Bueno, yo como psicólogo, mi postura no es desde una postura moralista, sino más desde una postura equilibrada, en donde se trata del bienestar de las personas y de buscar que tengan todos sus derechos satisfechos. Entonces, desde mi visión, no me guío de si es bueno o malo, si vamos para el cielo o el infierno, sino que cómo está el bienestar y su salud mental de estas nenas que tienen muchas situaciones complicadas, que están viviendo cosas muy difíciles y que nosotros como profesionales debemos de estar en esa postura de ayudar en su salud mental. Entonces, creo que más que un debate de si está bueno o malo, es bueno, si eso ya es una realidad. Nosotros como psicólogos y como nosotros desde la ciencia, desde las ciencias sociales, podemos aportar a este nicho de mercado que tanto lo necesita y que bueno, que acá estamos para ayudar. ¿Pero están todas mal, como usted está diciendo? Es decir, ¿están todas afectadas psicológicamente por meterse al negocio? Yo creo que la sociedad tal y como está tiene unas irregularidades a nivel mental, a nivel colectivo, no solamente ellas. Ya en particular, pues hablando de ellas, sí he tenido muchos casos de intervención con ellas. Les he hecho terapia, hemos hecho retiros espirituales donde hemos trabajado en su salud mental y he descubierto que tienen muchos trastornos. Hay trastornos, por ejemplo, de la identidad, por ejemplo, que como tienen varios papeles y a veces juegan a tener algunos roles, van perdiendo su identidad y su personalidad. Eso se llama un fenómeno de incisión. El yo se va rupturando porque ya pierde su identidad. No sé quién soy, será que soy la modelo o soy yo misma o somos las dos. Entonces, genera un choque de identidad y que por medio de terapia se puede trabajar ese tema. No quiere decir que todas están mal, no quiere decir que todas las que estén en la industria ya se van a trastornar. Inclusive, conozco muchos modelos que tienen una salud mental, son óptimas a nivel familiar, están conectadas y alineadas con sus creencias, con Dios. Entonces, no es a nivel general, sino hay particularidades y ahí es donde estamos nosotros para ayudarlas. Pero la estigmatización, yo sí quiero insistir nuevamente con el tema que me parece importante. Estamos hablando de un tema, y lo quiero repetir, donde la mayoría es ejercido por mujeres. Esto es un foro que está liderado, pues estamos solo hombres acá, desafortunadamente insisto, por la estigmatización justamente, que a las mujeres les da pena, les da miedo venir y hacer parte de esto y dar su cara frente a lo que se puede estar hablando en este momento. La estigmatización, ¿cómo la están trabajando ustedes desde el final web con las modelos que hacen parte de toda esta industria? Juan, debido también a la sentencia que emitió la Corte Constitucional el año pasado, donde le dice al Congreso que regule, pero hay un artículo donde dice que el problema más grave aquí es la coacción social. Nosotros llegamos a la conclusión que la modelo se siente más coaccionada, por lo que digan de ella, por estar en el modelaje o Betcam, que tener que salir de su casa y tomar la decisión que va a hacer con su vida. Entonces, nosotros no podemos quitarle esa coacción social, porque eso es responsabilidad del gobierno. Entonces, eso es responsabilidad del gobierno. Pero, ¿qué queremos hacer nosotros como federación? Si nosotros podemos hacer un área, que es lo que le estamos proponiendo al gobierno, donde creamos una situación de un acompañamiento psicosocial. Queremos que el modelo, hombre o mujer, o el que quiera venir a trabajar, primero se descubra a sí mismo y vea qué oportunidades realmente tiene, qué oportunidades le puede dar el gobierno local, el gobierno nacional, porque es falta de información. Muchas veces es falta de información. Hay muchachos que no saben que el ICT puede hacer un crédito, que si puede ir a tal lugar puede tener oportunidades de trabajo, de estudiar. Y que si nosotros podemos ayudar a garantizar que ese individuo tenga toda esa información a tiempo y que al final tome la decisión, porque es una decisión propia. Lo que decía el pastor es, yo hago con mi cuerpo y la constitución me permite que yo haga con mi cuerpo lo que yo quiera. No tengo limitación en eso. Yo puedo hacer con mi cuerpo. Que para muchos es inmoral. Sí, eso va a ser muy complicado manejarlo. Pero resulta que lo que es inmoral para uno es bueno para otros. Más, lo inmoral no significa que sea ilegal. Entonces, debemos de jugar con eso. Es la sociedad lo que hace que los pobres marihuaneros dan la coacción porque fuma marihuana, porque es prostituta. Pero resulta que hay secretarías de la mujer que están dedicadas exclusivamente a proteger a las prostitutas. Lo hace la Secretaría de Medellín. Y nos hemos reunido con ellos. Ya, ellos saben, ella es prostituta. No la podemos sacar de ahí. Bien, imposible sacarla. Está sucediendo lo mismo con el modelaje webcam. Una chica tiene el derecho a cambiar su calidad de vida. Si no tiene oportunidades y ve en el modelaje, en esta industria, una oportunidad de cambiar su calidad de vida, pero es muy complicado para ella porque quiere cambiar su vida, pero le pesa el entorno social. Lo que dice el vecino, el pastor, la mamá, el papá. Eso me parece mucho más pesado. Entonces, dentro de la federación, ¿por qué no empezar a trabajar por eso? ¿Por qué no empezar a trabajar a socializar el entorno donde están esas empresas? Porque son empresas. Hablo por la federación. Hablo por las empresas que están vinculadas a la federación. Son empresas que para ellos es importante este factor humano. Guillermo, pero mire lo que usted mismo está diciendo. Usted está diciendo, hay que ayudarlas. El psicólogo acaba de decir todo lo que puede llevar a una chica de estas. Es lo mismo cuando compramos una botella de licor y en la etiqueta de la botella dice, el alcohol es nocivo para la salud y el Estado cree que con obligar a la fábrica de licores a poner ese anuncio allí, se lavó las manos. Pero tenemos una sociedad consumida en el alcohol, donde los hogares se destruyen por un alcohol. Hablemos del alcohol. No hablemos de la droga, no hablemos de otras cosas. El alcohol. Entonces, se está destruyendo la familia, que es el núcleo de la sociedad. Se está destruyendo por el alcohol, por lo que es la misma. ¿Pero qué le importa al Estado? Págueme el impuesto. Entonces, ¿qué me importa de esta industria? Págueme el impuesto. Y le legalizamos eso. Pero no estamos pensando en la persona como tal. Yo tenía eso en mi cabeza, pero usted ya me ayudó con el tema. Le puedo decir que el 90% de las chicas o chicos que se meten a esta industria, su calidad de vida mejora. Ayuda. Mejora la economía. No, no, pero no, no, Pastor. Se lo puedo decir por los años que llevamos en esta industria. Yo quiero, para agregarle como un ingrediente más al tema. He estado leyendo algunas cifras del Ministerio de Comercio. 200 mil familias en Colombia dependen de la industria de las modelos webcam. Es una cifra bastante alta, si se tiene en cuenta, que es otra cifra que me pareció muy interesante, que la industria cafetera en Colombia son 555 mil familias. Entonces, esto creo que también pone en contexto algo de lo que está pasando en nuestro país. Lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta de que la gente siempre hace referencia a las modelos, pero resulta que como empresa también generamos una economía, generamos trabajo. Estamos entendiendo solo a las modelos o los modelos. Entonces, somos parte de la reactivación. El mundo evolucionó, el sexo evolucionó, no es lo mismo la línea 0-1-8000 de hace 20 años, o al prostíbulo donde muchos tenían que ir a un prostíbulo. Ahora resulta que yo me conecto desde mi casa. Medio planeta se conecta desde su casa. Que muchos dijeron que en pandemia esto fue un boom. Sí, fue un boom. Porque la mitad del planeta estaba en su casa sin saber qué hacer. ¿Ustedes qué hicieron? No es el mejor regalo. Pues yo no digo, cuando me toca decir esto, digo, no es lo mejor. Pero ahora somos el segundo país en el mundo exportadores de servicios de entretenimiento para adultos. No es el mejor regalo. Y eso siempre lo he dicho. Pero es una realidad. No podemos cambiar la realidad. No podemos hacer absolutamente... Si no lo hacemos nosotros, otro lo va a hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa. Se nos está yendo el tiempo muy rápido, además, porque este tema está muy interesante. Vamos a regresar con más al respecto de las modelos webcam y todo lo que tiene que ver con tributación, impuestos, mucho más y, por supuesto, la salud mental. Ya regresamos. Ahí está en pantalla el tema modelos webcam. Regresamos después de estos comerciales para seguir hablando sobre este tema en nuestro país. Nos acompaña Guillermo, que además es representante de Final Web, la que agremia en este momento a esta importante industria. También está con nosotros el pastor Eber y también está con nosotros Juan Pablo, que es psicólogo. Quiero empezar con usted esta segunda parte del programa para preguntarle las consultas, lo más puntual que le hacen a usted las personas que están vinculadas con este mundo o qué tipo de trastornos, si se puede llamar de esa manera, tienen estas personas. Bueno, el primer momento que quiero aclarar es que no todas las modelos tienen trastornos, no todas las modelos tienen un complejo de inferioridad, no todas tienen un raye, como se le dicen en palabras común, y cuando llegan al modelaje web no significa que ya hay una transformación y lleguen a esos trastornos. Yo siento que la sociedad ya está enferma, tal y como está, y que las modelos buscan una salida, que es una salida económica, pero que también además de satisfacer esas necesidades primarias, pueden trascender en otras necesidades como la familia, como todos sus proyectos. Entonces, eso es un tema importante que quería aclarar ahorita. En cuanto a lo que me llega en consulta, yo logro ver más allá de si es modelo o no, yo logro ver más allá, no es el licor, no son las drogas, porque la droga per se, el licor per se, es un objeto, es una cosa, es lo que trae detrás de eso, lo que hay detrás de eso. La persona por qué está tomando, la persona por qué está fumando, no es el objeto, es porque ya hay un proceso interno que tiene con su papá, abandone papá, abandone mamá, nunca tuvo educación o tuvo un ecosistema bastante inestable. Entonces, mira que no es el objeto tal y como es, sino la familia, la institución primordial. Entonces, lo que yo hago es no verlo desde esa moral como si está haciendo o consumiendo eso, sino caer detrás de eso y trabajar en ellas. Un patrón importante que he descubierto en las modelos es la ausencia de padre. El 98% de las modelos, podría decirlo así, me lanzo unos datos irregulares, pero es muy alto, hay una ausencia del padre. Pero ese 98%, es decir, usted tiene... De mis consultantes, de mis consultantes, el 98% de mis consultantes tienen ausencia de padre, o las violó, o nunca estuvo, o el papá se fue cuando se dio cuenta que estaban en embarazo, bueno, infinidades de historias. Entonces, mira que no es el alcohol, no es la droga, no es la institución interna, qué está pasando con esa persona. Y ahí es donde estoy trabajando con ellas para que pueda sanar esa relación con el padre, pueda que el padre exterior ya no esté interna. Mira que aportas a lo que ahora hablaba, o sea, la destrucción del núcleo familiar conlleva todo eso. Conlleva, pues, pero puede llegar a eso o puede estar en otra industria, pero igualmente... Pero mire que usted mismo como psicólogo está diciendo que con la conservación de esa familia, de esa paternidad, en la construcción de esa personalidad, de ese carácter, en el ser ayuda demasiado. Claro, entonces la solución no es quitar los modelos web, es trabajar en familia. No es destruir el negocio. No, yo no estoy diciendo que hay que destruir. Lo que el país mismo no prohíbe, yo no lo puedo prohibir, jamás. Pero lo que sí puedo decir es que dice la Biblia. Claro, pero no sería una solución, porque imagínate, si no estuviera los modelos web, pues están otro tipo de cosas, como ahorita que ya decía, estaría entonces la prostitución o algo mucho más denso que puede cometer más problemáticas. Entonces, no lo veo de una mirada moralista, lo veo más como objetividad. Si esa nena tomó su decisión, bueno, ya tomó esa decisión, ¿qué vamos a hacer para que esa nena durante el proceso que esté en la industria pueda tener una salud mental, pueda estar...? Eso le iba a preguntar. ¿Cuando van, se sienten culpables por estar ejerciendo modelos webcam? No tanto por lo que hacen, sino por lo que piensan las demás personas de ellas y de ellos. problemas como el que dirán o me van a ver mis padres o... Sí, porque obviamente estamos en un contexto sociocultural bastante complejo y muy religioso y pues la mirada sexual ya está mal vista. Y eso es un mensaje que quiero dejar a todos los televidentes. Hay que conectarnos más con nuestra sexualidad. Cuando tú reprimes algo, crece más. Cuando niegas algo, agrandece más los problemas. Cuando tú dices no sexo, cuidado, cuando hay mucha negación, eso se vuelve como una bola de energía hacia arriba y se vuelve todo lo contrario. Entonces, la invitación es a conectarnos con nuestra sexualidad, sí responsablemente, sí coherentemente con nuestra energía, cuidarla, pero también no meterle ese mito de que entonces mi cuerpo no puedo conectarme con él o no puedo ver a otra persona desnuda. Es desnaturalizar eso y conectarse con la esencia, darse cuenta que somos cuerpos, que somos sexualidad y que la podemos disfrutar de manera responsable. No lo estoy muy convencido con lo que está diciendo. Juanpa sí tiene razón en algo y es que cuando las chicas llegan a estas... Hablo del antes y el después de. Antes de pensar en que la chica llegara, esa clase de empresas, nunca se les ocurrió que había un problema psicológico de por medio. Muchos dueños de esas empresas tienen una frase que dicen que al final se terminan volviendo psicólogos de las chicas o los chicos que trabajan con ellos. Es un grave error total. En eso sí tiene razón. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la Corte Constitucional? ¿Qué acompañamiento hacen ustedes justamente frente a eso? ¿Qué estamos implementando nosotros a través de la federación? De que todos los que están integrando la federación puedan iniciar procesos de acompañamiento psicosocial. Ese es el proceso, lo que le decía yo al pastor. Brindar las oportunidades. Oportunidades que el gobierno no puede hacer. Que literal, difícil y más en estos momentos. Pero que a través de la federación, esa persona, cuando decide ingresar a esta clase, a esta actividad, tenga primero conocimiento de las oportunidades. No se las podemos dar nosotros, porque esa no es nuestra labor. La federación no viene a decirle, venga, te voy a pagar y no te metas allá. Esa no es la labor de una federación. La labor de la federación es darte la información correcta y se tome la decisión. Esa es la parte más difícil. ¿Para qué? Para que el mismo gremio empiece a concientizarse de que desde afuera nos ven como explotadores y es prostitución y se están haciendo millonarios. Eso no funciona así. Esto evolucionó, el negocio evolucionó. Y justamente frente a eso, para insistirle con el tema de la pregunta, el acompañamiento psicológico que ustedes hacen, pero también la parte de evitar que sea explotación laboral, que las personas que están ahí involucradas estén trabajando. Ese es uno de los temas que estamos tratando en la federación con los asociados. Es un proceso que inició prácticamente este año a raíz también de la Corte Constitucional, donde incita de que estas federaciones deben de hacer ese aporte psicosocial. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Ese aporte psicosocial, ese acompañamiento inicial. Pero la decisión al final no recae sobre nosotros. Que no hacer el 100% va a ser imposible. No podemos garantizar el 100%. Porque al final, quien toma la decisión, y lo sabemos, es por una situación económica. Así de sencillo. No tuvo oportunidad de ir a ningún otro lado. Y han entrado profesionales. Hasta psicólogas han entrado a trabajar en este gremio. Entonces, hay desde el estrato cero hasta el estrato seis. Buscando oportunidades. Entonces, esas oportunidades, solo ellos las pueden decidir. Ahí quiero interrumpirlo, porque quizá alguien que nos esté viendo en este momento estará diciendo, ah, o sea, que ellos lo que están haciendo es promover las modelos webcam, porque como no hay desempleo, entonces igual todos los desempleados nos pueden meter. No, una cosa es socializar con una persona e informarle. Y otra cosa, incentivarla a que se vuelva modelo webcam. Esa no es la labor de la federación. Pero si es tan bueno, ¿por qué no promocionarlo y sacar una propaganda en televisión? No, porque no. Hágase hueca, venga, hágase rico, venga, tenga dinero. Recuerde que yo represento una federación. Yo no represento a la empresa como tal. Yo represento a la federación. Nuestro objetivo como federación es buscar la regulación. Porque tenemos un proyecto de ley que FENALUE lo promovió a través de un congresista. Y la idea del proyecto de ley no es regular lo que ya está regulado. Porque eso me estabas comentando ahorita. Como empresa ya estamos regulados. Somos empresa. Toda la operación que genera este sistema de modelaje webcam o empresas de producciones audiovisuales ya está regulado. Los contratos que hay dentro de la operación ya están regulados. El gobierno lo que quiere es regular la actividad para evitar abusos. Realmente la regulación es para eso. Evitar abusos. Evitar la coacción social que genera esto. ¿Por qué? Porque cuando aparecen las publicidades o aparecen en algún medio redes sociales, una chica mayor de edad, ¡ah, mi oportunidad! Pero estoy seguro que muchos de ellos, por experiencia, lo han intentado. Han intentado, han metido hojas de vidas. O tiene una situación tan complicada, lo que decía Juanpa, tiene situaciones tan complicadas en su casa. Abusos de papá, mamá. Con esos rayones, ¿quién sale adelante? Dígame, con esos rayones de pequeño y llega un momento donde una sociedad no le puede dar muchas oportunidades y resulta que nosotros somos un plan B para ellos. No queremos ser el único plan B. Y eso es lo que queremos en la federación. Queremos decirle a la gente, si tú tomas la decisión, pero primero infórmate, entérate. Eso es lo que queremos nosotros dentro de la federación. ¿Por qué? Porque si viene una regulación, uno de los artículos de esa regulación es eso. Que las federaciones que existen en este momento en el territorio nacional acompañen a los entes de control y vigilancia. No somos entes de control y vigilancia, pero podemos apoyarlos. Guillermo, ¿usted cree en Dios? Yo creo que existe un ente poderoso. Y esa es la chispita que me hace. Le cambio la pregunta. ¿Usted cree en el Dios de la Biblia? Ah, ¿por qué me pregunta eso? La pregunta era, ¿por qué traerle el Dios? Ah, bueno, porque por supuesto usted es el partido. No, la pregunta es, o sea, yo le respondo. Todo el mundo es libre. De creer. Pero la creencia nos gobierna, ¿sí? Entonces, para escuchar a Guillermo decir todo lo que está diciendo, yo estoy buscando a Dios. No lo encuentro, ¿sí? O sea, él está pensando en su industria. Él está pensando en la economía que está generando. Pero alguien no puede practicar el budismo y ser buen modelo web. No, pero yo le pregunto algo. Yo soy gay. Yo soy el demonio. ¿Por qué soy gay? No. No, yo no he dicho eso. Pero, ah, te digo lo mismo. Es que tampoco le estoy diciendo que usted es demonio. No, no, pero te lo digo porque es lo que uno oye. ¿Sí me entiendes? Y a mí me tocó la época donde me identifiqué a los 18, 19 años. Eso fue durísimo, complicadísimo. Pero yo era el malo del paseo. Y eso me generó rayones. A mí me generó rayones de adulto. Y superarlos fue muy complicado. Conozco casos de personas que, por ser homosexuales, en iglesias los llevan a hacerles... Exorcismos. Exorcismos. Porque creen que es algo que está el demonio metido. Cuando realmente es un estado del ser que no tiene nada que ver con algo de demonios o que hay que cambiarlo. Es que cuando empecé a hablar, cuando empecé a hablar, dije una cosa muy puntual. Y es a donde estoy parado. O sea, yo no puedo hablar desde tu creencia, sino desde la mía. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces... Pero a ti te respeto totalmente tu creencia porque precisamente te la respeto tanto porque no estoy allá. ¿Sí? Pero yo tengo que hablar desde la mía. Entonces, cuando veo a Guillermo decir todo lo que está diciendo... Pero la tuya tiene límites. Y recuerde, e insisto, yo represento un gremio. El hecho de que yo represente un gremio no significa que yo tenga que ser el malo o el bueno del paseo. Lo que es malo para usted puede ser bueno para otros. Es correcto. Esa es la... Para poder hablar con Guillermo, yo quiero saber, o sea, si Guillermo no cree en la Biblia, yo para que le menciono más la Biblia. Si Guillermo no cree en el Dios de la Biblia, yo para que sigo hablando de Dios aquí. A eso es que me refiero. Pero en el lenguaje que los escucho, a veces han nombrado a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que si todos los que estamos aquí creemos en Dios, un ejemplo... Pero, un ejemplo, entre comillas... ¿Qué pasa con las demás religiones? No, vuelvo y le repito. Todas las religiones son respetables. ¿Y cada una de ellas cree en un Dios? Sí, claro. O sea, por eso le dije en el Dios de la Biblia, le fui específico. ¿Crees en el Dios de la Biblia? Porque es que si tú crees en el Dios de la Biblia, si tú crees en Jesucristo, por ejemplo, pues entonces tenemos que regirnos a la Biblia. O sea, tú estás en Colombia, te rige a la constitución de Colombia, no a la de Argentina, ni a la de Chile. Entonces, tú crees en el Dios de la Biblia, te tienes que regir a la Biblia. Y la Biblia condena, condena la porneia, condena la depravación sexual. ¿Y ustedes frente a los abusos de la pederastia, qué dicen? De la pederastia, no. Es un tema, yo creo que va más... Complicado. Hacia el catolicismo, que hacia el tema pastoral. Yo yo siento que cuando se niega, se reproduce. Él decía algo ahora, el doctor psicólogo decía ahora algo, decía, hombre, hay trastornos y el solo hecho de cohibir a un hombre, de tener una mujer, ya hay un trastorno. Hablando, pues, de la sexualidad de un sacerdote, por ejemplo. Hablando de acá, lo que estamos hablando del Dios. Por eso le dije, ¿crees en el Dios de la Biblia? Me dijo, no me respondió todavía sí o no. Pero si creyera, entonces yo le podría hablar de la Biblia. Y la Biblia condena lo que él está diciendo. Pero si él me dice, no, yo no creo en el Dios de la Biblia. Yo creo en el budismo. Yo le digo, hermano, cuando se dice, amar a unos y a otros, entonces ahí, ¿cómo aplicada en este caso? Es que no tiene nada que ver el amor. ¿No tiene nada que ver? No tiene nada que ver el amor con una norma. Yo creo que yo lo puedo amar a él y querer a Guillermo, a Juan Pablo. Cuando usted se imagina, le pongo este ejemplo, cuando usted se imagina a dos hombres teniendo sexo. Sí. ¿Qué piensa usted en su cabeza? Ese es su problema. Ah, exactamente. Es exactamente lo mismo cuando yo hablo del gremio y hablo del modelaje o del canto. Pero cuando esos dos hombres que están teniendo sexo vienen a hablarme de Dios o a nombrar a Dios o a invocar al Dios de la Biblia, ahí sí tenemos problemas. Pues, ¿por qué? Venga, venga, venga. Pero, pastor, yo tengo una pareja y mi pareja... Porque yo debo ser coherente con lo que creo. No estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, en la iglesia, nosotros recibimos de toda clase de gente. Es decir, ¿un homosexual no puede creer en el Dios de la Biblia? Claro, claro. Y tenemos que ayudarlo. ¿Para qué? ¿Pero lo ayuda a qué? ¿Lo ayuda a salir? ¿De qué? ¿Del homosexualismo? ¿Y por qué? Porque sí, porque la Biblia lo condena. ¿Sabes? Hay una frase que lo llevan los genes. ¿Cómo lo cambio? Eso no lo llevan los genes. Desde la mirada justamente de la ciencia, de la psicología, ¿es una enfermedad ser homosexual? Pero ya nos fuimos para otro tema, ¿no? No, no, es que justamente, mire, yo quiero, con este tema, preguntárselo a él, para cerrar quizá... Yo en nuestra iglesia tengo ex-homosexual. Pero para preguntar lo siguiente, ¿Colombia es un Estado laico? ¿No cree que de alguna forma las iglesias, católica, cristiana, se han estado metiendo demasiado en muchas decisiones fundamentales de lo que es la construcción de un país que desde la Constitución del 91 dice que es un Estado laico? ¿No? ¿En qué sentido, Juan? Bueno, dame a Juan Pablo. Hay una frase muy bonita de Alay Lama que dice que la mejor religión es el amor. Creo que cuando decimos Dios es tuyo o el tuyo, el tuyo, nos estamos dividiendo. Pero el mensaje claro es, es un mismo Dios con diferentes capítulos. Pero cuando llegamos a ver la esencia de todas las religiones, es una misma verdad. Independiente de todas las alteraciones, porque entonces solamente se van a salvar los cristianos. Bueno, entonces, ¿cuántos millones de islámicos se van a morir, se van para el infierno porque nacieron en otro momento histórico y cultural? ¿De dónde sacas ese contexto? ¿De dónde lo sacas? ¿Qué cosa? Todo lo que estás diciendo, ¿de dónde lo sacas? De tu lógica. Acabo de decir que Alay Lama dice que la mejor religión es el amor porque todas las filosofías... Pero que todas conforman un Dios de tu lógica. No, porque desde las filosofías... Yo he estudiado diferentes filosofías y todas llegan a la misma esencia que es la unidad. Todos somos todo. Tú eres yo, yo soy tú. Todos somos una unidad y el ego hace que divina... Sí, les voy a pedir que se aguanten la palabra porque de verdad nos va a tocar hacer una pausa, extender este programa y continuar ya en el segundo. Regresamos con el último bloque además, pero ¿quién nos desviemos del tema de las modelos webcam que me parece fundamental? Juan, yo decía, estoy atendiendo personas en la iglesia de aprendizaje. Estamos de regreso, último bloque de este programa, un programa de opinión, hoy hablando de las modelos webcam en Colombia. Es el último bloque y quiero dejar algunos datos que me parecen muy importantes sobre esto. Ya les mencionaba el tema de las familias que dependen en Colombia de las modelos webcam, 200 mil familias de acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, pero también ingresos para Colombia de 1.5 billones de pesos. Estamos hablando de una industria bastante, bastante grande. ¿Usted conoce bien, Guillermo, de dónde está saliendo este ingreso? Estuve preguntando a algunas personas del Ministerio, pero no pude obtenerlo bien, pero es una cifra que está saliendo allí del Ministerio de Comercio que se han entregado. ¿Tributación? Una de las partes del proyecto es que, ya hablando de la parte técnica y la parte tributaria, nosotros estamos dentro del reglón de exportadores de servicios. El problema es que cuando el gobierno ve todo este dinero que entra al país, ellos no identifican si es de modelos webcam, si es por exportación de algún servicio en particular. Lo que queremos con la regulación es eso, ser parte. Así como una vez fue parte cuando llegan las divisas de remesas del extranjero y se genera un rubro por ese valor, es algo que queremos nosotros que el gobierno lo acepte y nos identifique. Las cifras que manejamos nosotros son cifras porque como tenemos la relación directa con muchas de las plataformas que se dedican a esto, y no estás lejos de la información, al mes son aproximadamente casi 60 millones de dólares, que eso en el año es muchísimo dinero. Lo que usted dice es muchísimo dinero. ¿Aquí en Medellín cuántos modelos webcam hay? Hicimos un cálculo de aproximadamente más de 50 mil modelos webcam. ¿Eso es el área metropolitana? En el área metropolitana. 50 mil. Sí, muchas de ellas están en establecimientos de comercio, pero también muchas de ellas trabajan desde su casa, que es algo que ha querido que la alcaldía tratara a organizar y regular, porque ellos no quieren que modelos independientes trabajen desde su casa. Es uno de los acercamientos que estamos haciendo con ellos. Entonces, tratando de que se localicen en lugares seguros, en lugares que sean estratégicamente ubicados. ¿Para qué? Para poder garantizar la seguridad de todos los que están dentro de la operación. Ahora, pastor. No, no lo voy a preguntar al pastor. Lo voy a preguntar al abogado. No sé en cuál mano tiene la Biblia, en cuál es la Constitución o el Código Penal, pero cuando usted escucha esas cifras de la industria, justamente, ¿no le parece que es una industria, además, la que ya no se puede negar en nuestro país y que debería buscarse la forma, es de la formalización y también apoyar a todas las personas que no han encontrado un empleo sin decir que esa sea la salida fácil, como lo habíamos hablado anteriormente, para esta industria? Es triste que midamos la evolución de la norma, de la ley o de nuestra sociedad basado, y ahí sí entro en lo moral, basado en una depravación. Cuando hablamos de modelo, está mal. O sea, ella no es modelo de nada. O sea, es simplemente que va a desnudar su cuerpo, va a mostrar su cuerpo, y un hombre va a pagar por ver el cuerpo de esa mujer y que haga lo que tenga que hacer, o yo no sé cómo funcionará, si es que le da órdenes o no le da órdenes, no sé si tiene interacción, pero eso es lo que creo que susciste o pasa. Entonces, este hombre que está viendo eso, el psicólogo me podrá ayudar, este hombre que está viendo eso también tiene un poco de faltantes, también tiene un poco de cosas que están pasando en su vida, necesidades que está supliendo con eso, pero que en realidad se está autodestruyendo. Lo dije desde el comienzo. Entonces, lástima que Colombia o los gobiernos evolucionen las leyes conforme lo que se les sale de las manos o lo que empieza a generar recursos para el bienestar del país, y estoy de acuerdo con eso. Es que por eso estamos en un sistema capitalista. Pero a usted no le parece que quizás los recursos que entran a través de la industria de las módulos de webcam no podrían ayudar. La industria de la pornografía es una de las mayores industrias del mundo en este momento. Pero esos ingresos que entran en nuestro país no podrían ayudar justamente a mejorar un poco el sistema de salud de Colombia para la atención. Vuelvo. Pero eso no funcionaría. Juan, vuelvo y te digo. Entonces, volvemos al mismo tema que toqué ahora. Entonces, el licor pasó lo mismo, el tabaco pasó lo mismo, la marihuana ya en esto, pasa lo mismo, la cocaína ya en esto, pasa lo mismo. Y el ser humano destruyéndose, autodestruyéndose, día a día se va a autodestruir. Entonces, ¿por qué? Por generar dinero, por generar impuestos. Entonces, con eso estamos salvando la salud. ¿Cuál salud? Con eso estamos salvando. ¿Qué es lo que estamos salvando en realidad? En realidad, lo que estamos es caminando de una cantidad de corrupción y caminando de una cantidad de depravaciones del mismo ser, del mismo hombre, que no lo está ayudando a crecer ni a levantarse. Él lo decía ahora. Justamente usted, Juan Pablo, ese tema, las atenciones, llega un punto en el que ya empieza a presentarse cuadros de depresión en las personas que están allí involucradas. Vuelvo y reitero, no es el objeto per se, no es el modelaje web, es el ser de esa persona que está tratando de salir adelante y si se deprime no es por el modelaje, es porque en su casa no tiene un sistema adecuado para que esté adaptado. Ahorita mencionas algo muy interesante de los tippers, se llaman tippers los usuarios que están conectando con ellas. Y desde mi visión, que no es moralista ni hoy para un lado ni para el otro, sino equilibrada, considero que están los dos casos, o los tippers que están vueltos nada y se vuelven peores por estar con las modelos, pero también está el otro caso de apoyo emocional de ellas, porque en países nórdicos o países más del norte, las relaciones sociales son diferentes a las nuestras y ellos no tienen ese mismo acompañamiento social como estamos acá en Colombia. Ellos son personas solas, que poco tienen cariño con otra persona, se conectan muy poco con la sociedad y estos modelos lo que están haciendo es hacerles una intervención emocional, un apoyo. Ellos lo que usan muchas veces es un saludo, cómo estás, si ya almorzaste. O sea, todo ese acompañamiento emocional lo están ayudando ellas y no me parece que esté tan... Ahora, ¿le preocupa a usted que desde la parte psicológica se genere una complejidad o que se dificulte luego socializar físicamente con los demás por el exceso de tiempo en las pantallas? Bueno, ya lo estamos viendo hoy en día con la gente todos pegados de las redes sociales. ¿Le preocupa también que eso esté sucediendo? Sí, naturalmente. Eso puede suceder, como digo, además del modelaje web, por otras industrias que también nos están consumiendo, no solamente eso, sino en Instagram, Facebook, Twitter, todo este montón de plataformas hacen que nos volvamos más adictos a la digitalización y eso evidentemente va a repercutir en otros ambientes sociales. Guillermo, ¿a usted qué le dicen los dueños, los representantes de las empresas de modelos webcam acá en Medellín? ¿Se han sentido abandonados, acompañados o han sentido que en este momento esto no hay donde arar fácil? Juan, precisamente por eso creamos la federación. Sí o sí, en el 2018, otro grupo, también un gremio del lado de Cali, incursionaron también en un proyecto de ley, el cual también archivaron, luego volvieron a intentarlo, archivaron el proyecto de ley y nosotros radicamos uno este año, radicamos otro proyecto de ley. Pero a este proyecto de ley le cambiamos su esencia y la esencia de la problemática sobre todo, hablo de Medellín, que es donde radicamos la mayoría y es el conflicto que hay entre los entes de control y vigilancia y las empresas, pero por la ubicación. Entonces, somos empresas legales, desde que arrancamos el proceso, desde que nos inscribimos en Cámara de Comercio, ya estamos pagando impuestos. En este momento, todos estos negocios o todas estas empresas generan algo que se llama facturación electrónica. Entonces, automáticamente le estamos diciendo a la DIAN qué estamos haciendo, cuánto generamos. Los contratos que se manejan con las modelos chicos o chicas que están en toda esta operación son contratos que ya existen, que ya están regulados. Entonces, desde ese momento y cuando se le genera el pago a la modelo, se genera una retención en la fuente. Entonces, prácticamente ya desde que inician el proceso, así se ganan mil pesos, generan retención en la fuente. Entonces, toda la operación ya genera impuestos. Entonces, el conflicto ahorita es que nosotros ya generamos impuestos. Nosotros no necesitamos una regulación para que nos diga qué impuestos tenemos que pagar. Ya sabemos que pagamos impuesto. Pagamos impuesto en la autorrenta. Mes a mes, es algo que hay que hacer aquí en Colombia, en la parte tributaria. Ya le reportamos al gobierno nuestros impuestos. Entonces, no es cuestión de impuestos, no es cuestión de regular lo que hacemos, porque literal, las mismas páginas son reguladas en su país de origen, tanto en Europa, que es mucho más difícil, y en Estados Unidos por el gobierno federal. Páginas que por evitar el abuso a los participantes, a los modelos que trabajan, evitar menores de edad, ellos también son regulados. Entonces, eso la gente no lo sabe. La gente cree que es una página que se puede meter el que quiera. No, resulta que no funciona así. Ahora, muchas de las páginas implementaron inteligencia artificial, y unas van a incluir la huella digital para poder garantizar al 100% de que el personaje que se está conectando sea mayor de edad. Entonces, la gente no sabe eso. Entonces, hay miles de páginas en el mundo. Uf, pueden haber 10 mil. Nosotros como federación o los que están agremiados, trabajan con las mejores 10 páginas a nivel mundial, que deben de estar, que son reguladas. La gente piensa en dos cosas, que estén reguladas. ¿Por qué? Porque si tú transmites un montón de personas en una página, a ti te preocupas el dinero. Entonces, muy pocas personas en el gremio se meten a plataformas desconocidas. Entonces, todos buscan las plataformas que tengan mayor reconocimiento, y el mayor reconocimiento genera mayor seguridad, que es realmente lo que está sucediendo en este momento. Pero eso el gobierno no lo tiene claro. El gobierno no tiene claro eso. El gobierno no tiene claro cómo funciona su parte tributaria allá. El gobierno no tiene claro cómo funciona la operación con la modelo. Y resulta que la gente cree, y eso fue algo que dijo la Corte Constitucional, necesitamos ver qué sucedía ahí. Necesitamos que nos expliquen. Tanto así que la viceministra de Trabajo viene la próxima semana, quiere ver qué pasa. Nos va a visitar y quiere ver qué sucede. Resulta que la modelo es una socia de nosotros. Ellos manejan algo que se llama contratos de cuentas en participación. Entonces, donde la modelo es una socia de la operación y la empresa es el gestor. Entonces, donde esa operación es la que el gobierno local, o sobre todo el Ministerio de Trabajo, la idea es que ellos vengan, analicen, y miren la interpretación de cómo funciona el negocio. Que la operación al final es un servicio de índole sexual. Esa es la operación que ellos hacen. Pero antes de ese servicio de índole sexual, hay una operación legal que se hace dentro de la empresa. Y eso es algo que el gobierno local no lo tiene claro, el gobierno nacional no lo tiene claro. Y ahí es donde entramos nosotros como federación. Poder decirle, vea, si funciona esto, y nos regulamos por esto, y la normativa está dentro de esto. Se nos está o se nos acabó el tiempo. ¿Cuánto falta? Desafortunadamente. Ya me estás diciendo que se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles muchísimo por... No, Juan Pablo, gracias por la invitación. ...por haber venido a esta invitación. Hubiéramos podido hablar de muchos más temas. Juan Pablo, muchas gracias. Me quedé con la cara de saber... Juan, a vos por la invitación. Sí, creí en el Dios de la Biblia. Ahí está el amor de eso. Yo creo en Dios. Lo que yo no sé es si ese Dios es de su Biblia, o de la mía, o de la de Juan. Ahí está el amor de eso. ¿Ustedes crean el Dios de la tributación? Porque la Diana aquí antes ya está acabando el programa. La Diana dice que las iglesias en Colombia tienen 14.4 billones en ingresos y 5.4... No, 14.4 billones de patrimonio y 5.4 billones de ingresos. Así que también hay que hablar de eso también. Espero que se ha casado el tiempo. Desafortunadamente. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos por este invitado. Muchas gracias. Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ahí estaba. Creo que vamos a seguir hablando mucho más. Pero sí, el tema sí es eso. Hay 80 iglesias en Colombia, 14 billones en patrimonio. Pero siempre se ha quedado. Y si no es así. Por favor, nunca se ha quedado. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina